Bueno, como recién les dije, sacame el eco por favor. En dos minutos que comience este programa les vamos a contar la historia de Karina Cruzet. Que tiene 30 años y 4 hijos, pero no es eso, como usted dirá, es la historia de mucha gente. La han visto ayer en rumores y la han visto en implacables, digamos, ante un escándalo con su madre, muy pocas veces he visto, ¿no? Esto no es comparable ni con otras cosas, porque la verdad que las dos son conocidas, Lía Cruzet es muy famosa, su hija es más joven y también famosa. O sea, cómo llega a un programa de televisión a cruzarse insultos, agresiones, qué pasa por la historia de ella, por la cabeza de ella, que es lo que hoy queremos saber, más allá del escándalo en esta, la última nota que ella a los 30 años piensa dar, por lo menos sobre este tema. Mujeres al borde de un ataque de nervios 2. ¿Estás con un psicólogo? ¿Cómo tendría que estar yo hoy en día mentalmente? Y vos sabés que yo tendría que estar, perdón la palabra, tendría que estar hecha mierda. Yo tendría que tocar mi cabeza hecha pelota. Como dice la tía Norma, bastante bien te salió. ...de carrera no la voy a arreglar ahora por una pendeja de mierda. 30 años que nunca me hizo falta ningún quilombo. Y ella no labura porque no labura porque nadie la quiere porque es mala. De carrera no la voy a arreglar ahora. ... ... ... ... Gracias por ver el video.